bienvenido mis amigos suscriptores estamos en un vídeo más aquí con estas chicas que estamos tomando de sorpresa buenas tardes chicas pues por aquí estamos de nuevo o sea estaban en una controversia como que ella quiere y no quiere como que él quiere y no quiere hay algo ahí va no pues yo dije que será que están hablando entre ellas ahí y dije vamos a invitar a los amigos suscriptores en esto que les parece a otro nuevo vídeo gracias por siempre estar pendiente les cuento es que estábamos hablando de que a ella le gustaba un muchacho y me dice ella pero no sé si a mí me gusta yo le gustó a él y le digo pero uno echa de ver si le gusta el personal y entonces es bien amable con ella entonces yo digo que si la opinión está ahí que si te haya atracción con la persona entonces ahí ah no pues ahí depende la confianza que se tengan ambos sí porque la verdad somos buenos amigos y yo pues bueno mayormente yo lo considero así digamos que si me enamoré de mi mujer amigo si se escucha esa canción bien bueno pues chicas que dicen si avanzamos para allá bueno y que nos siga contando el guitarra ay que ese tema me da pena ah le da pena es que siempre pasa cuando uno se está confundido con su corazoncito y piensa pues en esa persona se confunde y o que tal pues o que tal estoy mal yo allí y giro yo mis sentimientos o que tal ella lo mira como más que un amigo y ella se la mira como amiga no es cierto también no en este tema fija que hay que tener bastante cuidado si hay que saber este bien pero mejor voy a hacer algo me voy a retirar pues retírese no lo que yo le aconsejo a ella es esto mire ajá que por qué no le dice ay cuidado porque no le dice a él lo que siente tal vez él siente lo mismo y por tal vez él por temor no le ha dicho nada no fíjese que cuando cuando una mujer cuando una mujer se expresa es algo ya bastante bastante bien así como digamos diferente a que un hombre se le exprese a ella mejor espérese holguita si verdad usted haga un empujoncito como decimos nosotros nada más haga como que diga fíjate que una amiga o también ustedes me pueden hacer el favor ajá no digan usted fíjate que una amiga él dice que vos le gustas que siente algo por vos y así ajá para ver si él te dice no es que a mí me gusta otra y hasta otra ajá y tal vez ajá y si bueno pues si soy yo ay que alegría por mí no pues si es así si usted si bien mucha alegría ay yo quizás también más por aquí tenemos al amigo Juan Graviel y eso que lo encontramos por aquí Juan por acá vengo de ver ahí un trabajito que tengo ah ese sí bueno mire a ver está bien entonces y eso que andan ustedes acá hablando cositas de ahí ah pues por ahí las encontré secreteándose sí secreteándose estaban sí secreteándose estaban es que estaba confesándome aquí las muchachas unas cosas ajá pochica ahora es de confesiones ah sí hoy es de confesiones hablan aquí ajá no pero fíjese que interesante lo que estaban se estaban confesando sí claro estamos hablando de muchachos de muchachos ajá no mire que nos cuenta Olga aquí que estaba hablando acerca de un muchacho que dice que o sea son muy buenos amigos ajá ajá pero dice que el del grupo es cierto ah el del grupo eso pues tiene que tener uno de whatsapp uno de messenger es que nosotros trabajamos ah el de salvador co el salvador co ah el salvador co ajá el del grupo a ella le gusta el de salvador co ajá yo por eso no me gusta peinarme casi ajá porque cuando las bichas a uno la empiezan aquí puchica yo por eso ni la camisa me quiero quitar porque me quiero la camisa acá y desmayar comienzan a ver la hermosura ahí no mire carito no digan nada porque a veces uno uno se puede ir para otro rumbo con eso que ya porque fíjese que ya me ha pasado ya me ha pasado a mí ¿tenemos alguna historia ahí ustedes? ah sí vi que una vez dije yo ah quien le va a hablar a esa chiquita una muchacha una muchacha una muchacha era una muchacha bien bien pequeña pero linda o sea bien hermosa porque todas las chicas son hermosas sí creo que era de estatura pequeña ajá entonces yo dije quien le va a hablar a esa chiquitina y terminé terminé hablándole terminé conversando con ella por eso le digo yo que tengo mucho cuidado en eso ¿verdad que sí? sí yo no dije nada malo yo no dije nada malo porque yo no me voy a desmayar yo nada más no he dicho nada más no pero acuérdese mire esa belleza de hombre que tiene ahí a la par mira a dónde a dónde a dónde y que Juan Graviel insistiera a usted mire 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 sí pero en la verdad que la pone es muy únicamente no ya vio Juan mire Juan Graviel ella está diciendo ay sí pero en la verdad en la verdad para hablar verdad mire no ha parado de verlo donde se quitó la camisa yo estaba viendo que había un chelito y no me había fijado si algo chelo no lo cocinaron bien lo cocinaron bien dice me cocinaron bien pero lo que pasa es que yo estaba al lado de la refri por eso salió así si como ahí en los hospitales tienen refri no si es cierto ah en la casa no pues aquí estaba yo creo que venía tranquilo yo venía aquí y me encuentro estas bichas estaban hablando de chuladas de bichas así como empezó usted a hablar pues en este caso pues yo le quiero decir algo pues esta bicha es chulada esta bicha también es chulada no es que las dos eso era lo que yo le estaba diciendo mire la palabra no que dice yo le dije ya si eso es cierto si parece que carita me acabo de tragar mis propias palabras no espérense y que cada vez pues le invito a dar un pasadito ahí para arriba porque esta un lugar bien bonito de arriba donde pueden conversar donde pueden conversar que voy a dejarlo ahí pues si quiere quédense va yo me quiero ajá vayan 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 y eso porque ella no quiere ir pues carito porque vamos nosotros solitos nosotros dos y por qué no y aquí voy a ir yo vayan vayan le voy a demostrar ahí está poniendo un nido vaya mire juan graviel la está rechazando no no es rechazo sino que es mejor este o como quiere pues fuera de cámara más porque podemos ir fuera de cámara también eso sí eso sí no 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 y por qué porque si ustedes piden privacidad nosotros les damos la privacidad ¿para qué? pero en este caso vamos vamos pues vamos a ir a ver aquí ahí para arriba a ver que se haya a mostrarle todo lo lindo a ella caro le caemos llegando va no le di que nido es pues no le explicaba muy bien de qué él le dijo al nido y por qué se tiene carita no como que no le parece mucho no como que no le parece mucho no no fíjense una leche que viene embotellada un bote ajá eso le iba a decir ahorita cuesta con esta gente nido hay nido de animalito nido de lo que dijo dice cuesta con esta gente ajá prefiero lo dicho mire ahí le habló un poquito más no hombre como que me lleva a la contraria sí no eso estoy viendo yo yo para que le estaba llamando la atención ajá y qué ahora se equivocó me equivoqué por qué le está llevando la contraria carita lo que pasa es que a veces ellos hablan como en un sentido bien diferente no pero Juan Gabriel no le va hablando en ningún sentido diferente ahí yo le digo que es bonita y bonita ah el señor sabía que sí gracias para el señor dice que hasta el machoco que no tiene ojos vean de qué? que es bonita? sí 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 gracias Juan Gabriel o sea que como dice Juan Gabriel usted cuando pasa por ahí sana ciego de un solo todos los días pasa por acá no conocía y por aquí quizás pasa ella no de hoy le estoy hablando mire que aquí paran las ardillas no oyos de ruido va se llevaron el nido se lo llevaron pero siquiera hagamos uno de nosotros no o sea un nidito para las ardillas le dice él pero para las ardillas o qué es con suerte es que las ardillas en nidos pasan ah sí no ha visto los nidos de las ardillas ah si no lo ha visto mejor hagan uno supe tal vez me da duro la novia después va a estar toda hinchada que toda molestia no es que vaya mire aquí entramos en otro tema mire no porque que tal vaya desde el nido y ella por otro lado y ahhh no vaya mire carito estamos hablando del nido de las ardillas no es que yo estoy bien en duda si las ardillas tienen nido no pues en ese problema es que tienen yo le dije que tienen yo me explique perfectamente le dije un nido de ardillas pero las ardillas ellas lo hacen ¿y qué es que nosotros las hagamos? para las ardillas para las ardillas Haceme una aclaracion, apóximando me van a dar duro entonces, esta bueno Ah vaya pues Ah si si Entonces lo hacen Si, vamos Pero si gusta pues, se queda aquí, yo lo voy a hacer solo si no tiene confianza Pues si, va a ir Que les fuéramos, yo y él me salió un golpe de lado Mire, ahi hay opcion, ahi hay opcion carita No hombre, vamos por eso, vamos a dar un miedo Ah, osea que si va Me voy a tapar, es porque... Póngasele, póngasele Raro en la espalda Va, esta bueno Mire le esta pidiendo que se de vuelta No hombre caro, estamos hablando del nido, pero no nos vamos a hacernos falta Mire chicos, ahi sacate, ve Miren carito, porque quiere que Juan Graviel se le de vuelta No, pero esa es mi... Es que dijo, ando a gozar de la camisa y cuando le hizo algo así, acasale algo como una ardillita ahi fíjese Ah, enserio Oiga, será cierto Yo no vi Una ardilla, dice que vio, dice Si, yo no vi nada Ja, 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 ja Ja, ja ja Ja, ja, ja O JA, JOS, JOS, ERA Subversa Señores y señoras No, él dijo que él es la ardilla, dijo. ¿Ya no lo van a hacer, pues? No, porque si no me gusta vivir allá. Yo no quiero dar todas las chocas tan caras las flacas. Va, entonces ahora... No, pero una vaca ahí por la casa. Ahora ya se le está volteando. Sí, pues yo retiro lo dicho ahí. O sea que ya no van a hacer el nido. No, porque es que si él va a ser la ardilla, así no es malo. ¿Y no quiere usted a Juan Graviel que se haya la ardilla? No, porque es que no. Bueno, pues, como dicen por ahí, aquí se rompió una taza, señor. Aquí se rompió la taza, señor. Y cada quien para su casa, dije. Yo me voy. Vaya. Un gusto haberlo visto. Gracias, me iba a despedir hasta con besos, pero... Vaya, mire, vaya, vaya. Ahora... ¿Se va a despedir con besos? Me ha tirado, me ha tirado. Sí, lo ha despreciado. Me ha despreciado. Me siento caro, pero no me darás otra vez. Entonces, chicos... ¿Qué pasó? Ahora sí se nos fue. Pero mire, ve. No me darás otro beso y nunca le he dado ningún. Ah, pues, mire, ve. ¿Qué tal si era el primero? Sígalo, sígalo. Sígalo, sígalo. ¿Tengo a la novia y se me da duro? No, no le va a dar duro. Bueno, pues, amigos suscriptores, nos vemos en el próximo serie. Aquí estaremos viendo qué fue lo que pasó entre estos chicos. ¡Gracias! Gracias.